Amigos, soy Julio Vélez y es un gusto saludarlos de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar de cine en casa, no nada más de la oportunidad de poder ir y rentar nuestra película favorita, sino, si de plano nos gustó mucho cuando estuvo en la pantalla grande, ¿por qué no adquirirla y tenerla en nuestra colección? Tal es el caso de la película que tengo aquí en mis manos, Amor Eterno, que en su momento estuvo en salas de cine y de hecho les platicamos de qué se trataba y es un remake de una película de un director italiano que estuvo muy de moda en 1981 y muy de moda sobre todo porque estuvo estelarizada por la mismísima Brooke Shields. Este remake que llega a cargo de Universal en esta ocasión está dirigido por Shanna Fist y estelarizado por Gabriela Wilde y Alex Pettyfire. Es una película de romance, un romance de esos que sufren tipo Romeo y Julieta, está muy bien realizada y nos gustó mucho la forma en la que se transfirió la calidad de esta cinta a los formatos Blu-ray, porque se escucha y se ve impresionante y la banda sonora también es bastante memorable. Se la recomendamos mucho, es una película que en su momento estuvo en cartelera, también en salas de cine mexicana, lamentablemente no estuvo mucho tiempo, pero es una bonita historia llena de romance, llena de drama que seguramente los va a entretener y si fueron fans y son fans de los actores, pues seguramente la van a querer tener en casa. Se la recomendamos Amor Eterno, la distribuye Universal, yo soy su amigo Julio Vélez y pueden seguirme en Twitter en arroba Julio Vélez o en el sitio camelotgames.net. Hasta la próxima. Amor Eterno